En relación a dos hechos distintos, pero tienen que ver con el orden policial. Anoche, en el barrio Tres Arroyos, vamos a consultarle precisamente de que se trata de Guantyol. Buen día, ¿qué pasó anoche en el barrio Tres Arroyos? Sí, buenas noches. Anoche, a partir de las 23.50 horas aproximadamente, el personal policial que se encontraba de guardia de prevención tomó conocimiento de un hecho donde se involucraba el arma de fuego. Se constituye en el barrio Tres Arroyos, ahí realizan las primeras abriguaciones y se establece que una persona masculina habría recibido un impacto de arma de fuego que fue trasladada de forma urgente al hospital, fue derivado allí, fue asistido en primera instancia fue, posteriormente, una vez que fue compensado, fue trasladado hasta la ciudad de Bariloche en razón a la gravedad de la lesión que presentaron. ¿Qué pudieron reconstruir hasta el momento? ¿Qué pasó? ¿Se trató de una reunión familiar? ¿Alguna trifulca entre vecinos? Por el momento lo que tenemos es que, lo que puedo llegar a decir en el marco de las actuaciones que se están labrando por tentativa de homicidio, es lo que esta persona resultó herida en el pecho por una persona que está identificada en sede policial, estamos tratando de establecer los móviles y las causas de la agresión, lo que sí, los disparos fueron varios, pero solo uno de ellos disparó en el cuerpo de la víctima. ¿Esta persona está, como usted dice, identificada, pero detenida? Por el momento no está detenida, estamos esperando directrices del juzgado que interviene en la causa, se han pedido algunas medidas judiciales, bueno, y bueno, vamos a ver qué es lo que no... ¿Se secuestró el arma, por ejemplo? Estamos en la plena etapa de esta investigación, en razón que anoche no se pudieron hacer muchas diligencias por la falta de luz solar, las que arrancaron hoy temprano a las 6 de la mañana, se arrancaron las diligencias con personal criminalístico, la abrigada de investigaciones y estamos tratando de llevar luz sobre los hechos que acontecieron en la noche, ¿no? ¿Cómo es el estado de salud de esta persona que oficialmente nos confirman la filiación como Mario Pérez, un conocido habitué de esta comisaría, en tanto que tiene un fructoso puntuario? Sí, la identidad de la víctima es de apellido Pérez, es una persona que estaba cumpliendo una prisión domiciliaria, en este momento la persona se está reponiendo de su lesión en Bariloche, los reportes médicos que tenemos de aquella ciudad dan cuenta de que está estable, le han hecho una cirugía ahí para tratar de extraer el proyectil, pero el primero no han estabilizado y bueno, se encontraría estable, pero sí la lesión que presenta es de gravedad. ¿El agresor también tiene antecedentes? ¿Son familiares entre ellos, conocidos? No son familiares y tendría antecedentes, sí en sede policial, lo que más datos no puede brindar al trasero de la causa. En otro hecho, su comisario hace minutos nada más logró una detención de una persona que se fugó en Paso Villegas con un vehículo, intentó atropellar al personal de la caminera de acceso al bolsón y recorrió todo el bolsón en una persecución poco menos que y cinematográfica. ¿Podemos tener precisiones? Sí, bueno, en horas de la mañana, hace aproximadamente una hora, un vehículo que viene transistiendo por la Ruta 40 es interceptado en la caminera de Paso Villegas, Río Villegas, perdón. Ahí elude el control de que tiene la gendarmería, se inicia una persecución que ingresa a la ciudad. Alertado ya la policía del bolsón de este hecho, da cuenta ahí al personal que tenemos en el acceso. El personal trata de interceptar este vehículo, el vehículo casi atropella al policía, continúa su fuga por el interior de la ciudad, donde finalmente es interceptado el vehículo, abandona el rodado de esta persona, huye a pie, por lo cual unos metros más allá es detenido por el personal policial y fue trasladado hasta la sede de gendarmería. Por el momento no tenemos la identidad cierta de esta persona, en razón de que carece de todo tipo de documentación respecto de su identidad, pero estamos en pleno trabajo mancomunado con gendarmería, tratando de establecer su filiación y así tiene cuentas pendientes con la justicia. A este diputado se los indica como perteneciente a un clan gitano de San Carlos de Bariloche, ¿tendría antecedentes también? Lo que presumimos nosotros es que tendría algún pedido de alguna justicia, ya sea federal o provincial, lo que tenemos que establecer fehacientemente es corroborar esa información a través de los datos filiatorios que estamos en plena etapa de obtenerlos. ¿Cómo terminó en general la fiesta del lúpulo, el aniversario de Walson? ¿Hubo más contraventores? ¿Hubo incidentes? Con la fiesta del lúpulo nosotros, en base al dispositivo de seguridad que se implementó en coordinación con gendarmería, con bomberos y las demás fuerzas de la ciudad, el resultado es bastante positivo, hemos tenido alguna que otra intervención menor, en sí no hemos tenido delitos dentro del predio ni fuera del predio, es decir que la fiesta se desarrolló con total normalidad. ¡Gracias!